...quidar esta historia en el Monumental. Hacemos silencio, va Beltrán. ¡Gol! ¡Gol de River! ¡Gol de Lucas Beltrán! Para que nos grite todo el Monumental. A la derecha del Ruso Rodríguez que eligió ese palo. Muy bien ejecutado el segundo de River, el segundo de Beltrán. Bien colocado el remate, muy bien pateado el penal de Lucas Beltrán. Que logra el segundo para River y le dice más que nunca de Michelis, tengo que ser titular. Hoy marco los dos goles, adivina el Ruso, pero no alcanza porque coloca muy bien la pelota junto al palo derecho del arco de Godoy Cruz. River le gana al tomba 2 a 0. Ocho partidos lleva Beltrán en esta temporada. Cuatro goles, incluyendo los de hoy, y una asistencia.